Caminando por la acera no me voy a doblar Esto va desde cañales para cargar la mano Me dijeron no podias no la voy a regar Cuidado con tus palabras que me quieras llabar Saben vengo yo hechizado si las voy a regar Esas plantas que mantengo las tengo que cuidar Luis Omar es que la escribe, dos gmail que la canta Y traigo todo lo posible pa' que compartan Oh si, suena muy bien Estas líneas que yo traigo no son las a let's way Oh si, suena muy bien Traigo todo estilo fresco como te gustan Oh si, suena muy bien A los perros que alquilaran les digo fuck you hate Oh si, suena muy bien Tabasqueño que se respeta se la freta en 100 Desde abajo venimos caminando Bien arriba traemos cosa linda Desde abajo yo seguiré rifando Bien arriba yo sueño Algún día estar Me hechizado pa' relucir No vengo a bendecir No eres clave de aquí OVG Con los ojos rojos que sí La policía en mí Me respaldan los G-skin de flip Tengo muy duro por aquí Me miran de una manera que puedo preso a ti Ellos están fracasados Tiran mierda que shit Aquí está todo controlao las 24 de flip Oh si, suena muy bien Estas líneas que yo traigo no son nazales wey Oh si, suena muy bien Traigo todo estilo fresco como te gustan Oh si, suena muy bien Oh si, suena muy bien En la escena no dejo la mano plasmata Mira esto, yo vengo en concreto Con sin argumentos Vengo en los demás Pero pa' que sepas que también aquí yo le apuesto Y tras de mí está mi barrio Eso le apuesto Oh si, suena muy bien Oh si, suena muy bien Cañale City